Llora, 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 dime tú quién se ríe ahora, llora, 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 oye las que juegan se quedan sobas, llora, 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 no es que este cuento no pasa de moda y diles Me quise maquiar el mismo cielo, me quise maquiar las estrellas, no me aprovechaste por su dolor, me levantó la mano de ella. Tú me dejaste caer, ella me levantó, llama de poca mujer, ella me levantó, llama de poca mujer, ella me levantó. Ella me levantó, llama de poca mujer, 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 ella me levantó, 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 ella Gracias por ver el video.